Se la lleva ahora Baca de Baca para Ramallo a pura velocidad de Ramallo con el centro a media altura queda para Martins, ahí está Martins, la saca el defensa Baca ¡Gol! ¡Gol! El de Bolivia, Ramiro Vaca, 30 segundos, un minuto en cancha de Ramiro Vaca, que aparece recibiendo ese rebote, el remate, y se rompe el cero, señoras y señores, quedan ocho minutos, está ganando la selección de Bolivia, ¡Gol del 20!